En esta lección de ajedrez te traemos el tiempo es oro, una partida donde aprenderás que perder tiempo en la apertura favorece al rival que arma golpes tácticos espectaculares. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de OCHESTOUR y en esta lección de ajedrez te traemos el tiempo es oro, donde aprenderás lo caro que resulta perder tiempos en movidas innecesarias, debiluchas, ratonas, porque simplemente siembran la táctica del rival que te puede terminar destrozando como en esta partida, jugada por correspondencia en 1992 con blancas y jens y con negras Joffrey Phillips y el blanco parte con E4 y el negro se tira con D5 la defensa escandinava B01 y el blanco aquí peón por peón, acepta. E5 alfil C4, una movida no tan jugada, después de E5 es interesante peón por peón al paso alfil por peón y si caballo F3, caballo F6, D4, C5 alfil B5, Jacqueline y después de caballo C6 simplemente caballo C3 y el blanco tiene una pequeña ventaja apertura, juego interesante. Pero después de 5 de las negras, el maestro Sijens juega alfil C4, peón por primer paso interesante porque quedaba con peón de ventaja y el negro tenía que empezar a justificar ese peón de menos por compadre. Y ahora el negro que viene con la gana de gambitear juega C6. Después de alfil C4, otra movida interesante, caballo F6, desarrollo del blanco rey, y si caballo C3 alfil D6, D3 en rued corto y después de caballo G a E2, caballo E8 en rued corto y el blanco con buena posición, está mejor el blanquito en esta posición. Cuidadín Liren, pero después de alfil C4, Phillips juega C6, entregando otro peóncito. ¿Y qué hace el blanco? Se come el peón, estoy mejor, caballo por peón. Y esta posición que muestra que el blanco tiene un peón de más, el blanco tiene una pequeña ventaja de apertura. ¿Qué es jugar ahora? Bueno, el mod lo da la siguiente idea, D3, con la idea de activar el alfil de casillas negra a las blancas y al mismo tiempo cuidar E4, sacar el caballo a C3 o jugar incluso a 4, expansión por el flanco de más. En la partida el maestro Sijens juega D3, interesante porque cuida E4 como dijimos y abre juego al alfil de casillas negras que puede eventualmente jugar a E3 o a G5 según sea. Si después de caballo por peón se jugara caballo C3, puede venir caballo F6, D3, alfil C5, caballo G2, enroque, enroque y después de H6, evitando que el blanco juegue alfil G5, H3, evitando que el negro juegue alfil G4, A6 y A4 y el blanco una pequeña ventaja de apertura. Pero después de caballo por peón, Sijens juega D3. Y ahora que puede jugar aquí el negro. El módulo sugiere tanto alfil D6 como G6 como movida equivalente. Incluso alfil de H5 o incluso caballo F6. En una posición donde el blanco está un poquito mejor. En la partida el maestro Philip juega caballo F6. Si después de D3 se jugara por ejemplo alfil D6, simplemente desarrolla el flanco rey, caballo F3, el blanco listo para enrocarse, caballo F6, caballo B2, enroque, enroque de las blancas y después de alfil G4, H3, alfil H5 y el blanco buen juego. Está algo mejor el blanquito. Pero después de D3 el maestro Philips juega caballo F6 esperando al blanco a ver qué hace para después jugar su alfil. Y aquí el maestro Sijens juega a perder tiempo. Juega A3, que no es mala movida, pero ¿cuál es el sentido de A3? Después de caballo F6, caballo C3 es más interesante. Y si alfil F5, alfil G5, jugando más activo, clavando, generando amenaza. Ese es el juego activo más compadre. Y si H6, alfil por caballo, dama por alfil, dama F3 y el blanco solio A. Mejor juego blanco y peón de más, no olvides. Pero después de caballo F6 el blanco juega displicentemente A3. Con la idea probablemente jugar F4 y sacar alfil por pianquieto. Pero aquí el negro no se complica, juega alfil C5. Mirando al peón de F2. Después de A3, otro idea era jugar alfil G4. Pero probablemente favorece el desarrollo blanco con caballo E2. Y si alfil C5 ahora, caballo BAC3. Enroque, enroque. Y después de caballo D4, H3. Alfil H5 y el blanco una pequeña ventaja apertura. Y peón de más. El tema que después de A3, el maestro Phillips no juega alfil G4. Juega al alfil AC5, mirando al peón de F2. Y ahora el blanco juega a caballo E2. Que un poquito dudosa. Después de alfil C5, el molo recomienda caballo F3 o caballo C3 con la misma fuerza. Si caballo F3, puede venir enroque corto. Enroque alfil G4, clavando el caballito. Caballo B2, A6, H3. Y después de alfil H5, C3, B5. Alfil A2. Y una pequeña ventaja para las blancas. Pero después de alfil C5, el blanco empieza a enrearse y juega el caballo E2. Dudosita movida. Bloquea a la dama. Queda muy como comprimido el blanco en esa posición. Y esto lo empieza a aprovechar el maestro Phillips. Ve que el peón de F2 está medio debilucho. Le mete caballo G4. Interesante movida. Le está pegando al peón de F2. Y el tema que ahora el blanco juega D4. Que quizá ya sea un error. Parece que después de caballo G4. En realidad no hay muchas buenas opciones. Una opción podría ser jugar torre F1. Pero hay que bloquear y molestar algo al negro. Quizás D4 sea el mal menor. Imagínense. Caballo por peón. Buena movida. Toma el peón. Ataca el centro del negro. Y está quedando mejor. Y el problema que ahora. Ahora el blanco juega enroque corto. Mala movida, compadre. Se empieza a poner para foto. Después de caballo por peón en D4. El negro empieza a complicar al blanco. El blanco empieza a leer a gladiolo. Y ya jugar es como complicado. Porque se está metiendo un tremendo TT. Si caballo por caballo. Alfil por caballo. Miro hacia F2. Y si juego enroque corto. Me pongo para la foto. Porque viene D4. Uy 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 uy. Cuidado. El blanco más tocado que chica es corto. Probablemente por todas esas razones. Después de caballo por peón. El blanco desesperado. Más desesperado que monja sin regla. Juega enroque corto. Pero ahora está para la foto. D4. Buena movida. Le pega F2. Le pega H2. En H2 amenaza mate. Y el blanco en problemas compadre. No hay mucho que hacer. H3. Imagínense. La única que tiene para defender. Y es mala. No hay muchas buenas opciones. Y a esta altura. Si el blanco está casi cocinado compadre. Huele a gladiolo. Y después de H3. El negro lo remata con caballo. F3. Brillante. Movilla. Jaque. Toma. Gachito de goma. El blanco no quiso más guerra. Se lo están pintando. Y lo van a dejar a Popín pelado. Si por ejemplo. Rey H1. Viene caballo por peón. Brutal. Jaque. Tocó la dama. Sico obligado a hacer. Torre por caballo. Y después de dama por torre. Alfil por peón. Buscando alguna sorpresa última hora. Aquí en realidad da lo mismo. Si el rey se come en alfil. Si no se lo come. Pueden ir por ejemplo. Caballo. BC3. Alfil por peón. El negro haciendo pelea. El blanco. Alfil. G5. Caballo por alfil. Dama G1. Alfil por peón. Y después de dama por alfil. Dama H4. Jacqueline. Dama H2. Cambiemos dama. Rey por. Rey por alfil. Y el negro. Torre de ventaja. Dos peones. El resto es técnica. Como dicen los maestros que saben. Masacre del negro a blanco. Impresionante. Y la otra idea era que si después de caballo F3 brillante. El rey no se iba H1. Y el blanco. Dejaba que el negro lo pintara. Por ejemplo con peón por caballo. Que horrible. Ese es más malo que pegaba la abuela. Pero no hay mucho que hacer. Alfil por peón. Que buena movida. Entrando con Tuti. Obviamente que si torre por alfil. Dama por torre. Pum. Jacqueline. El rey se va al rincón. Y allá lo remato. Pum. Mate. Terrible. Por eso que después de alfil por peón. El blanco juega el rey a G2. Pero. Aquí se lo pintan. La fría. Caballo E3. Jaque. Buena movida. El rey medio tiesón. Se alfil por caballo. Alfil por peón. Uy 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 uy. Que duele eso papi. Rey H1. Alfil por torre. Y el lindo mate. Por eso que después de caballo E3. No hay muchas opciones. El tema que si el rey se viene aquí H2 o H1. La cosa es la misma cuestión. No más. Rey H2. Dama por peón. Y es mate. Ataque demoledor de Philips. Que hace pedazo del juego pasivo y defensivo de Siggins. Para rematarlo de esta manera espectacular. ¿Qué me dice? ¿Le gustó la partida? Si le gustó deje sus comentarios. Deje su live. Le dice el video. Compártelo con su amigo. Enseñelo a su alumno. En su clase academia. Suscríbase a canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscribirse a canal de YouTube. Para que seamos 100.500.000. Un millón de inscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal. Fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo. Y con la J3. Para que usted aprenda más. Y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en Reacción de J3. Que esté bien. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.